Busca penetrar, lateral, se apoya en tabla, no encuentra el tiro cómodo. Y ahora, qué buena la acción individual de Frankham. Con ese pase por detrás ya lo ha pasado. Robertson. Dos montenegrinos juntos en la acción. Había habido un toque sobre la bola. Y una cómoda canasta para Conner Frankham. Ficando en el uno contra uno, llegar hasta prácticamente la zona y a partir de ahí sacar el tiro y anotar. Se reanuda ya el juego con esa posesión para Ucam Murcia. Frankham penetra, se apoya en tabla. Estuvo rápido para irse de Alec Brown. Busca el bloqueo, aunque se le escapa la bola. Rojas, Frankham. Hacemos diez segundos de la posesión, busca el tiro de tres. ¡Triple para Ucam Murcia! Strawberry. Frankham se planta en tiro libre y convierte a Abramovich. Intercepción de Diger Strawberry. Le lee muy bien también el ataque del rival. Frankham lanzamiento de tres. Triple para Ucam Murcia. Tenemos aquí el triple de Frankham. Con Frankham. Frankham busca el lanzamiento de tres. Tres, triple para Ucam Murcia. Problema por tener una posesión larga. Cate ofreciéndose, se gira. Tiene que doblar fuera Frankham en el lanzamiento de tres. ¡Triple! Gran triple de nuevo de Frankham.